Un 21 de noviembre del año de 1776 fundó Antonio de la Torre y Miranda, un caserío del que hoy se forja una ciudad llamada Sincelejo. Actualmente es la capital del Departamento de Sucre desde su fundación, desde 1966. Si nunca has tenido la fortuna de llegar a esta tierra, propongo hacerte la presentación de mi ciudad por medio de este documental. O si por el contrario eres Sincelejano o Sincelejana, por lo menos has llegado a conocer un poco de su gente, su cultura, sus riquezas y su historia. Este documental también es para ti. Te mostraremos nuevas perspectivas de su infraestructura, datos que quizás no conoces sobre este lugar, imágenes inéditas y exclusivas de sus mejores sitios que harán que valores y admires la belleza de este lugar. Sincelejo está ubicado al noroeste del país, exactamente en la subregión sabana del Departamento de Sucre. Cuenta con menos de 300 mil habitantes, de los cuales la mayoría se distribuyen en su relativamente pequeño casco urbano y una pequeña parte en su zona rural. Actualmente cuenta con 209 calles, 220 carreras, 13 transversales y 3 diagonales. La capital de los sucreños posee una más que privilegiada ubicación geográfica, estratégicamente ubicada en el ombligo de la región Caribe, a tan solo 40 kilómetros del Golfo del Morrosquillo, elevado a aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar, con un cálido clima que oscila entre los 23 y 38 grados centígrados. Las principales entradas de la ciudad son tres. La que se ubica al norte, que comunica con municipios como Corozal, Los Palmitos y más adelante con ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, entre otras ciudades del norte de la costa caribe colombiana. Cuenta con doble calzada y ciclovía hasta el municipio de Corozal. Otra entrada, recientemente intervenida, es la nueva glorieta del Maizal, que comunica nuestra ciudad con municipios como Zampuez, Chinú, ciudades como Montería y más adelante el centro del país. Igualmente encontramos la entrada de la Sierra Flor, también recientemente intervenida. Ahora cuenta con doble calzada. Comunica con municipios como Toluviejo, con el Golfo del Morrosquillo, que puede observarse en la lejanía sobre nuestra emblemática Sierra Flor. Una vía alterna para ir al municipio de Coveñas es por la vía que conduce primero al municipio de Palmito, en la entrada de Sincelejo. Por esta vía se sitúa una subida de 16 grados de inclinación, llamada El Páramo, donde en su parte más alta se sitúa un restaurante con este mismo nombre y una agradable vista. En el inicio de la segunda parte del año, aquí el viento sopla más fuerte. Los niños y adolescentes lo aprovechan. Es la época de los barriletes. En las tardes de los meses de julio y agosto, se observan decenas de estos en los cielos de Sincelejo. Otra manera de recrearse aquí son los deportes, en el aspecto profesional del microfútbol. En la administración del alcalde Jacobo Queset, se fundó el primer equipo profesional de la ciudad, llamado Visionarios Fútbol Club, el cual, en el año del 2017, se coronó campeón del Torneo Nacional de Fútbol Sala, frente a Caciques del Quindío. La Casa de Visionarios es el complejo deportivo del barrio Las Delicias, más exactamente, en la cancha de microfútbol de su polideportivo, donde están programados cada 15 días encuentros frente a conjuntos de cualquier parte de Colombia. La mayoría de los barrios de la ciudad cuenta con canchas de fútbol o microfútbol. Nos encanta este deporte. Nuestra pasión es la pelota. El fútbol de 11 jugadores en Sincelejo, de igual importancia que el microfútbol, tiene su principal escenario en el barrio El Cortijo, el estadio Arturo Cumplido Sierra. Con capacidad para 5.000 espectadores. Otro escenario para este deporte es la cancha del barrio Mochila, la cual fue recientemente intervenida. Ahora cuenta con gramado sintético, nuevas gradas, baños y además se encuentra al margen de las normas de la FIFA. El béisbol es un deporte tan importante y practicado en Sincelejo como el fútbol. Su estadio 20 de enero, ubicado justo al frente del estadio de fútbol Arturo Cumplido, es la casa del Club Toros de Sincelejo, equipo profesional de béisbol de nuestra ciudad. El softball también es un deporte famoso en la ciudad. Su escenario está ubicado en el barrio La Selva, generalmente de la selección de sucre de este deporte con selecciones de otros departamentos del país. El cálido clima tropical seco hace en sus tierras aptas para el cultivo de zapote, patilla, pepino, berenjena, col, aguacate, melón, yuca, maíz tecnificado, entre muchos otros más. La gastronomía sincelejana es muy variada debido seguramente a la mezcla de influencias aportadas por las diferentes culturas, indígena, negros y blancos. Así podemos degustar del mote de queso, plato característico de la cocina sincelejana y de la cocina sucreña en general. Se prepara a base de ñame, queso costeño, tomate, cebolla cabezona, ajo, aceite, suero y sal, acompañándose con arroz blanco. La comida de mar en sus variadas presentaciones hacen parte de la gastronomía de este municipio, dado a la cercanía con el mar. Así tenemos la bandeja de pescado frito, acompañada con patacones y una tajada de aguacate con arroz de coco blanco o coco frito. Otra comida que representa a esta hermosa tierra es la mazamorra de maíz nuevo, el bollo de maíz nuevo o bollo dulce, bollo limpio y no podía faltar, la yuca con suero, manjar de los dioses original de mi tierra sincelejana. Una prenda icónica de la región es el sombrero volteado. Se elabora de las hojas de la caña flecha, gramínea nativa de la región. El Congreso de Colombia lo elevó a la categoría de símbolo cultural de la nación, mediante la ley 908 del 8 de septiembre de 2004 y tiene además un monumento en el Parque Comercial Guacarí. La música autóctona de Sincelejo es el famoso porro sabanero. En cualquier parte del mundo se distingue el sonido de este tambor, esa trompeta o platillos que interpretan nuestro porro. Y qué mejor que ver a nuestras hermosas mujeres bailando al son de la música de nuestra tierra, el porro. En la educación superior de Sincelejo se destacan algunas instituciones como la Universidad de Sucre, esta universidad semipública fundada el 24 de noviembre de 1977, ubicada su sede principal en el barrio Puerta Roja y tiene capacidad para aproximadamente 7.000 estudiantes. Otra institución de educación superior en la ciudad es la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, ubicada en la salida de Sincelejo hacia Corozal. Fundada el 15 de julio de 1978. Actualmente su población estudiantil supera a los 11.000 estudiantes. En el centro histórico de la ciudad encontramos antiguas estructuras que nos hacen evocar la época colonial donde se forjaron las primeras comunidades en nuestra ciudad. La imponente estructura de la Catedral de San Francisco de Asís es la principal iglesia de la fe católica en nuestra ciudad. Es la sede de la diócesis de Sincelejo y se encuentra ubicada en el Parque Santander, justo en el corazón de Sincelejo. Sincelejo cuenta con 14 corregimientos. Chocho es el principal y más importante corregimiento de la capital de Sucre. Cuenta con más de 7.000 habitantes, de los cuales la mayoría son desplazados por la violencia. Se encuentra a sólo 5 kilómetros y 10 minutos de Sincelejo. En Sincelejo y sus alrededores podemos encontrar una variedad de especies silvestres, como joleros o gallinazos. Carroñeros y de gran envergadura los podemos encontrar en plazas de mercado. Loros y pericos, sus colores adornan el cielo al pasar, generalmente en grandes bandadas. Los gavilanes, las aves de rapiña más comunes en esta región, se alimentan de pollos, ratones y aves más pequeñas. Adorables y lentos, los perezosos son herbívoros, comunes en esta región y los podemos encontrar en cualquier árbol de este lugar. También podemos encontrar animales domésticos que se crían generalmente en las fincas de la zona rural de Sincelejo. Patos, gallinas, pavos, cocadas, guartinajas, cerdos, caballos, vacas, entre muchos más. Existe un parque en el barrio más estratificado de la ciudad, donde se aglomera una especie de reptil, que aquí es tan significativo que ocupa un monumento en su honor en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Incluso, muchas personas llaman al parque en honor a este animal, la iguana. Es un lagarto capaz de llegar a medir hasta dos metros de longitud. Son herbívoros, se reproducen por medio de huevos y pueden llegar a pesar hasta 15 kilogramos. Su monumento está ubicado en la avenida Mariscal Sucre. Fue inaugurado en el año 2016 y hoy es un símbolo representativo de nuestra ciudad. Otros monumentos en Sincelejo son la flor de bonche, las vacas, el zapato rojo y hasta la pola vecté en la plaza de Mahahual. El Parque Comercial Huacarí es el más moderno de la ciudad. Inaugurado en noviembre de 2017, cuenta con más de 170 locales comerciales, 6 salas de cine, canchas sintéticas, plazoleta de comida y es un lugar de encuentro moderno y acogedor. Lo que anteriormente era una finca ganadera, hoy está convertido en el mejor parque comercial de la región. El Centro Comercial Viva Sincelejo, ubicado en el barrio Palermo, con gran cercanía al centro, cuenta igualmente con gran número de locales comerciales, 4 salas de cine, plazoleta de comidas y parqueadero externo. En este espacio se ubicaba un club campestre hasta que Viva decidió llegar a Sincelejo y convertirse en una gran alternativa para las compras, la recreación, esparcimiento de todos en Sincelejo. Antes de que llegaran a Sincelejo centros comerciales como el Viva y Huacarí, el comercio estaba centrado en un lugar que, aunque no cuente con las modernidades de nuevos centros comerciales, fue en su momento el boom de la ciudad, el gran centro del parque, ubicado en el corazón de Sincelejo, al frente del Parque Santander. Fue el primer centro comercial de la ciudad y aún hoy es una alternativa para sus compras y además es un punto de encuentro y esparcimiento en el centro de la ciudad. El mayor ente gubernamental del departamento, la gobernación de Sucre, se ubica en Sincelejo, ya que es la capital del departamento. Se sitúa en la avenida Mariscal Sucre. Cerca de la gobernación está la alcaldía de Sincelejo, edificación que fue recientemente modernizada para la comodidad de todos sus funcionarios. Las pinturas del Parque del Cementerio y el hermoso circuito mural decoran la ciudad con el talento plasmado en pinturas que hacen referencia a la cultura y el amor por nuestra ciudad. El Coliseo de Ferias de Sincelejo fue una vez escenario para una tradición que hoy en día se ha acabado en este lugar, las corralejas. Famosa tradición que se ha vuelto controversial por lo que conlleva el maltrato animal. Hoy en día, el Coliseo es utilizado para otro tipo de eventos. Durante el mando del alcalde Jacobo Quezeb, desde el 2016, se ha observado recuperación del espacio público abandonado por anteriores administraciones. Una de estas obras que han beneficiado a la ciudad fue la reconstrucción del Parque de los Libertadores, que pasó de ser un lugar olvidado a ser el mejor y más visitado parque de la ciudad, dotado con cancha sintética y senderos peatonales, convirtiéndose así en un punto de encuentro y un lugar de esparcimiento para todos. Otro espacio para la recreación y esparcimiento es el tradicional Pozo de Majahual, parque con una historia particular. Este era un pozo con el que se abastecía de agua a la población cincelejana. Hoy en día, un popular parque que lleva el nombre de lo que un día fue. Venecia es el barrio donde se han hacendado los adinerados de la ciudad. Vivir aquí es más costoso que en cualquier otro barrio de la ciudad. Aquí existen mansiones de cualquier suma de dinero y lujosos apartamentos. Hacia este lado de la ciudad ha crecido y el crecimiento en su mayoría ha sido vertical. Los edificios de Venecia le han dado a cincelejo un toque más urbanístico y de ciudad que antes no tenía y se pueden observar a la entrada de la ciudad con la vía que viene del norte. Lo más cercano que teníamos a esto era el barrio Lafort, donde también se había intentado un crecimiento vertical. Este barrio se había construido únicamente para uso residencial. Sin embargo, por su cercanía con el centro de la ciudad, fue inevitable que establecimientos comerciales se situaran aquí. Cuando cae la noche y cincelejo enciende sus luces, se embellece la ciudad, tanto vista de arriba como desde abajo. Las luces de la noche exaltan la belleza de algunos de sus lugares más representativos. cincelejo seguirá creciendo y desarrollándose a su paso, que puede acelerarse siempre y cuando aprendamos a aprovechar nuestro rico suelo y explotemos nuestros recursos de mejor manera. Valoremos nuestras identidades, aprovechemos nuestra privilegiada ubicación geográfica y sobre todo, empecemos con la educación de los más pequeños y les inculquemos el amor por nuestra tierra. Solo así, aseguraremos el futuro de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!